Hay que mandar con fecha de 2016, abuela. Me dijo que el patano escéptico, me dijo, estamos en el 2016 y me manda receta con la fecha 2015. ¡Te estoy diciendo! Bueno, por eso. Debería hablar con el doctor Cristian, de pedir turno con el doctor Cristian. Pero no puede ser esto así. Un suplicio a ANSES, un suplicio a la jubilación, un suplicio a los remedios. Son todos idiotas. Yo no me lo creo.